César Betancio y también Yair Delgadillo, los que aparecen como opciones de cambio. Uriseño llega, se cruza y termina cortando la jugada. Mario Arguelles, ahora el que recupera, toca para Isaac Díaz. Se incorpora a Guereño Díaz, va a tirar larga, va a intentar hacer piernas para ir por ella. Ulmeraz, ya le rogaron el balón y sale Atlas. A intentar por donde, no había muchas opciones y la tiran larga Rivera que haga piernas. No, va a llegar el artista que todavía termina cometiendo infracción sobre Guereño. Ya señalada por Miguel Ángel Ayala. Totalmente accidental. Ahí vemos cuando él trata de cambiar la trama de López. Pero sí quiero insistir en que esto se deriva de una jugada que tiene Atlas en la mitad de la cancha. Cristian Díaz, bien, hizo la autofase. Cristian Díaz se salió muy bien con la pelota. Allá va Díaz, después entrega mejor para Barragán. Barragán en el área, termina sacando un tiro. Centro que luego andaba metiendo en problemas a todo el mundo. Se levantó Raúl Guereño y con la cabeza termina salvando lo que... ...de cabeza. Acá ve. Es un centro, ¿no? Esto no es tanto con la intención de buscar el ángulo. El ángulo, el segundo poste. Sí, no es que Barragán haya dicho, la voy a picar y la voy a poner. Pierde la pelota. Intentaba Arbueyes, no pudo quedarse con ella. Y este es Edson Rivera. El que la tiraba larga, larguísima para Barragán. 45 minutos cumplidos. Copa MX, fecha 1. Por el grupo 7 en el Jalisco, el Atlas. Pierde el partido 1 a 0 ante Estudiantes con el tanto marcado por Luguián y Gallardo. Raúl Guereño atrás con Velázquez a México 2, Tiempo del Este en los Estados Unidos. Justamente tocábamos el tema de la copa e invitábamos a la afición a que participara a través de las redes sociales. Completando la frase, la copa es... Entre otras ideas que se daban en la mesa era, por ejemplo, una oportunidad desperdiciada para todos los participantes. Y así, y me parece que todos coincidimos, Barragán, de los que más se ha movido, se ha votado. El delantero del Atlas se lo ha inventado, tocó bien para Edson Rivera. Llegó Rivera, el recorte en el área. Luego se dejó caer Rivera porque no había absolutamente nada. Y tardó un mundo en levantarse, si se levanta rápido todo. La le hizo muy bien y después... ¡Uy! Parece que se tardó en tocarle a Torres. Además, el servicio no fue bueno. Isaac Díaz sale con la pelota. Vale, de la ventaja, dice Ayala, bien aplicada. Meraz abrió para Taufik Warch y después va al centro. Igual que Díaz, Warch va a sacar el servicio. Lo intentaba hacer pasado donde entraba sin marca Gallardo. Enfrente, pues para qué le espeja ahí donde estaba Barragán. No, porque aparte estaba de espalda. Sí, Barragán está interviniendo en la jugada. Por poco hace una increíble Velázquez, justo cuando además habíamos hablado bien de él. Sí, lo de Tomás le dio seguimiento sobre Tutacuás con la pájara. Chávez Atlas había sido en un torneo el menos goleado de la primera división. Un equipo que defensivamente había estado funcionando bien y así se ha venido manteniendo. La aventura lo jala un poquitín y bueno, es verdad. Larga para Jair Barraza, hizo piernas, llegó. El que lo marca es guereño. Sobre él rebota la pelota. Gregorio Torres, otro pelotazo. Juan Ocampo, el que se cruza y gana y la deja en Raúl Guereño, que con el amague le pudo dar un poquito más de salida. Diego Campos ahora. Isaac Díaz. Regresó buena parte del equipo de Atlas. Y ahora hay muchos jugadistas por detrás de la pelota. Un apunte, sale muy bien Velázquez, se queda con la pelota, pero también... La situación de entrada en Tecos, en estudiantes tecos, es con Héctor Hernández, que habitualmente juega de contención y ahora lo están habilitando como central. Pasa el largo, disparo, el arquero abajo. Van a regañar a los de Celaya por venir de blanco. ¿Cómo se les ocurre a un estadio que se va a convertir en un lobasal? ¿Cómo ha sufrido este estadio? Cortés, toca la pelota ahora atrás. ¿A dónde la tiene Diego Campos? Otra vez a donde se encuentra, bien abierto. El propio Campos. ¿Llegaste a jugar contra el buitre? Sí, cómo no. Fuiste campeón en aquella temporada del 96, con Santos Laguna. Él llegó a partido de Hugo Sánchez, en el fútbol mexicano. Mediodía. Así es. Entró Santana por él. En Torreón. En Torreón. Fue su despedida, precisamente ahí, me parece, mayo del 97. Si mal no recuerdo. Mayo del 97, buen espera y ¡corre, mate! ¡Gol! Fue la figura del Pachuca cuando ascendieron. Cuando ascendieron en la temporada 91-92. ¿Aunque? El Poli Cortés que había sido jugador de los Osos Grises. Y figura, es un ícono en la época de aprovecharla, ¿no? Y hasta el momento viene ejecutada, decíamos, la coordinación entre el emisor y el receptor. ...de esta manera. Trata de jugar hacia el frente. ¿Y dónde está Yaleson Sousa? Ahí está el 10, pero muy poco. El brasileiro que hasta se ve ridículo. Ridículo. No se posicionó bien. Cambio de juego para buscar ahora Greño. Aquí está Greño. Avanza. Aborda el terreno contrario. Toca para el hombre que ya tiene gol en el partido. Le toca aparecer, hace goles, empieza a hacer goles, es campeón con Pachuca cuando le ganan a San Luis. Y de ahí te dejo, Tito. Oportunidad, llega Cortés, saca centro, buscaba precisamente a Luis Ángel Landín, nacido en Zamora, Michoacán. Es centro de Greño, remate, el arquero la pegó muy forzado. Otra vez el ataque por parte de Greño. Levanta la cabeza para observar qué compañeros tiene dentro del área penal. El que la tiene es Cortés, cómo ha jugado bien este muchacho, ¿eh? Pone este pase filtrado. Ya le son Sousa, la pone hacia donde se encuentra el arquero Carlos Velázquez, que, insisto, en algún tiempo tomó la estafeta de Miguel Calero cuando le vino aquella trombosis a Miguel en Paz Descanse. Contra del equipo de los Tigres, se lo detuvo Mateo Bravo y los Tigres fueron campeones de 80-81. Bueno, simplemente... 81-82. No sé si le suene... Monterrey del Monterrey pasa a las chivas y se vuelve un legendario. Y hablando de técnicos, en Pumas lo manejó el Tuca Ferretti y en Pachuca lo dirigió el Ratón Ayala. El Ratón Rubén Ayala. ¡Centro de Greño! No hay remate por parte del Andingue. Llegó con... Entra a la cancha con su número 63. Danilo Ezequiel Carando. Es el que está esperando dentro de... La media luna. El esférico finalmente termina por el veterano, el Gabri Rangel, ex de Santos Laguna de Torreón, Coahuila. ¿Qué te ha parecido lo que ha hecho Jorgen Damm con el equipo de Pachuca, el ex estudiante? Es que muchos pensaron que lo apresuraron en su proceso de llegar a la primera división. No, 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 para nada. Para mí no se ha acelerado el proceso. Para mí el joven tiene para dar mucho más de lo que ha mostrado hasta ahora. Por favor. El balón con Clemens. Recuerde usted que si no ha podido ver los goles de este y otros tantos partidos, está ESPNplay.com. Una herramienta magnífica. Estamos a través de ESPN2. Lo tiene Arguelles. Toca bien a Sanluyani. Cambia de juego. Balón para Greño. Tiene muy cerca ahí a Cristian Sánchez. Juega hacia el centro del campo de juego. Cambio de juego. El gusto por el fútbol, pues ya es casi, casi parejo. Y además las mujeres lo practican muy bien. Sí. Ataca Arguelles. La pone abierta para donde va a llegar Fernando Cortés. Va a sacar el centro. Dentro. El balón lo baja perfectamente dentro del área penal. Con toda su formación, cede su proyección, de su capacidad, de su potencial. Sí creo que le están quitando minutos al joven Meraz. Humilde opinión, ¿eh? Sí, claro. Y como siempre lo dice usted, anticipando ese par de palabras tan especiales. Con todo respeto. Sí, señor. Eso es algo que a mí me fascina de usted. Cada vez que hace una locución, señor Gabriel de Anda. Con todo respeto. Porque es así. Para comenzar a querer tener respeto hay que respetar. Dentro, bastante bueno. Remate el arquero latino. Pájaro Díaz va con todo por ese esférico. Finalmente termina por quedarse con él. Y aquí lo tiene precisamente el pájaro. Lo ve pasar el pato. El pato Gómez. No deja salir el esférico. Finalmente Almaguer la pone atrás. Cuidado. Muy temeraria. José Luis Estrada tiene que llegar para entregarla al compañero Alvarado. Julio la puso muy corta. Cambio de juego para buscar. A Luigiani Gallardo sabe de las funciones de disparar rumbo al arco. Lo hace. De gol, pero me parecía muy plástica la jugada por parte del defensor central del Charlo 2050. Arguelles, acomoda ahora a donde aparece Enguereño y también aparece... Porque además ha mantenido el nivel, ¿no? Ha participado, ya hizo gol y constantemente aparece generando peligro en la portería de Celaya. ¿Sabe usted cuál fue el primer partido que tuvo el equipo de Celaya en su retorno a la primera división en la 95-96? Dígamelo. Contra estudiantes, bueno, aquel tiempo era contra los tecos de la autónoma.